Ya lo sé Coco, ya lo sé Comparto tu sentimiento No tengo idea de que es lo que nos estará esperando En este episodio Que tal vez, tal vez Sea el último, no lo sé Nos han preparado tantas sorpresas Pero la cosa Pinta muy muy fea Yo tenía 99 vidas y ahora solo tengo 78, eso es malo Ya cuando las vidas empiezan a disminuir Es muy malo Vamos a comenzar con esto, échenmelo ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean A un nuevo episodio de Crash Bandicoot 4 Tenemos a la linda Coco lista y preparada Para lo que está a punto de venir Ay no, no, no No le quiero decir nada Coco porque pobrecita ¿Para qué le decimos que se va a morir Al menos 500 veces, no? No podemos arruinar sus sueños de esa manera Pero ustedes pueden cumplir mis sueños Dándole like a este video Y compartiéndolo con sus amigos Por supuesto que sí Que es totalmente gratis Y si no te has suscrito Suscríbete para más videos Porque están por venir Nuevas y bonitas cosas Al canal De verdad te lo digo Oye la música La música ¿Ustedes otra vez? Ya dejen de molestarme ¿No aceptan la indirecta? ¿Quién está en mi frecuencia Super secreta personal? ¿Eh? ¿Quién es este? Este impostor ¿No reconoces tu propio rostro? Vengo del futuro Para advertirte Fracasarás Si intentas convertir a Crash Bandicoot En el general de tu ejército La máquina rechaza ¡Demonios! ¡Embrio! ¡Trae a los guardias! ¿Por qué no me hago caso? Está todo inmenso No se hace caso ¡Ay no! Ok Finjamos que no vimos eso Avancemos tranquilamente Y a ver ¿Qué es lo que tenemos para ti? ¿Este el agua me lleva? ¿Si el agua me lleva? ¿Esta cosa electrocuta? ¿Una cucaracha? ¿Vía? ¿Lo sabía? No hay nada No puede ser Llevamos como 30 segundos 30 segundos de la misión Llevamos Y ya pele Ya me salvé de una para morirme En la otra ¿Es lo que me dices? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Yo solamente quería apachurrar Esta caja De forma pacífica Pero no le calculé bien La profundidad Y terminé valiendo Caquita con esa cosa Esas cucarachas eléctricas Me dan muy mala espina Voy a matarlo Una La otra la voy a dejar vivir ¡No! Casi, casi Me electrocuta esa miel Pero no se lo voy a permitir A esa méndiga cucaracha Pestatosa Rompete ¿Eso? En este punto Créanme que Ya aprendí mi lección De No te sacrifiques Por las cajas Las cajas Nunca las obtendrás Por completo Así que ¿Para qué le haces al mechito? ¡Ay! Pero Me aventé ¡No! Estuve cero Me aventé demasiado tarde O sea, ahí estaba la caja De fuego Ya sabía yo que había Una caja de fuego Pero se me ocurre Aventarme el sentonazo ¿Cuándo? Toma Tú Pones por arriba Y el otro es por abajo ¿Ya vieron? A una rata A una rata la tenías que Dar por arriba Y al otro La tenías que dar por arriba Ok Esto me da muy mala espina Pero Ya veremos Qué sale de aquí Vamos por el Hecho Yo aquí salto así Luego me volteo así Tómala Tómala Perfecto Cuando dos enemigos ¡Ay! ¡No puedo creerlo! A ver A ver A ver Si tan chistosito Me sales A ver si tan chistosito ¡Ay! Esto está Esto pinta muy feo La verdad No es por ser Pesimista Pero Ya llevamos Tres muertes Y esto apenas empezó Este es el primer nivel ¿Se dan cuenta? Ahí va Ahí voy Perverso Perversamente perverso Luego aquí volteamos Luego aquí No sé qué hacer No sé qué hacer Ah ya se Dijo para acá Obviamente Claro Epsilon No manches No manches Epsilon ¿Cómo que qué hago? ¿Cómo que qué hago Epsilon? Pues no No, no Espérate Espérate que se electrocuta Y luego ya le vas En la muestra le vamos Y nos quedamos sin mascarita Pero no importa Porque esto ya se termina Se supone Uy Estas ratas Se creen espartanas ¿Qué les pasa? Ratas espartanas Voy para acá Ay, vieron que Uy Apenas les iba a decir Vieron que hay unos nitros ahí Aguas con las ratas espartanas Listo Checkpoint Por si me llegan a matar Las ratas espartanas Y había algo de este lado ¿No? Digo No sé Puede que Uy Ya no puede regresar Qué bueno que agarré el checkpoint Ay, ya, ya, ya Esquiva 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 Bien Ahora Rompemos esto Y esto es de velocidad Así que Salto aquí Salto acá Salto acá Ea Ea Rompo Y creo que ya era la última caca de esas Si, quiero Ay Tranquilos, tranquilos Sigo vivo Tranquilos Si sigo vivo Pensé que no Pero si sigo vivo Tiene su gradito de dificultad Podría Se ve fácil Pero no Pero no es cierto Se ve fácil No, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar ahí Y así lo voy a hacer No quiero sacrificar esa caja Que murieron otra vez Uy Que hay cajas por todas partes Caja 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 Otra más Y otra más Digo, si estas ya están aquí Según yo No se me ha pasado ninguna caja Según yo Ya lo veremos Más adelante De momento Según yo No se me ha pasado ninguna Una Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Es que si se te pasa una Híjole Es demasiado triste Cuando llegas al final Y te dice que te faltó una caja Digo, ¿ya me pasó? Ya me pasó Y no me gusta Dos Tata Rompe Rompe Pero no te caigas Bien La Coco Hipster La Coco Hipster Se tiene que encargar De este asunto Estas cosas te matan Nada más con tocarte Guardias Guardias Más seguridad Protejan a su maestro Las ratas espartanas Son sus guardias Yo sueno así Plota Tengo una voz rara Toma Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Uy, si lo logré Uy, si lo logré Este está dando vueltas Como idiota No sé por qué Sí me dio Sí me dio la rata espartana Aguas con la rata espartana Aguas Uy Por poco Por poco Vámonos Ignoramos a las ratas espartanas Ignoramos estas cosas Sigo avanzando Sigo avanzando Muere Ea, venga Así es Como se hace esto Las ratas espartanas No pueden contra Ni No No Ratitas espartanas No deben poder Contra mi Uy Aquí no me muero Aquí no me morí Perfecto Rata espartana Muere Porque no le vi Pero está bien Híjole, no te mueras Híjole, no te mueras Por favor Bueno Así sí Esa sí te la valgo La que electrocuta Aguas que la que electrocuta No me gusta Híjole Casi estoy seguro De que ya se me deben Haber pasado Algunas Cajitas por allá Esto se baja Ok No pasa nada No pasa nada Está el otro Cortex Tratando de hacer Que el otro Cortex Le haga caso Híjole No Qué troleada Allá voy Ok Allá voy Ok Perfecto Mejor guardar silencio No es No es Vámonos Y esa rata La esquivo ¿Cómo la esquivo? Se preguntarán Pues así Saltó Venga Mascarita que detiene El tiempo Y el espacio Que no se supone Que no se supone Que esa máscara Fue secuestrada ¿Por qué Pelada? Creí que no me la podrían dar Porque fue secuestrada Por Cortex Pero bueno Vamos a entrar al bolo A ver cuántas veces Me muero antes de poder hacerlo Esto sería Uno Dos Tres Uno Diez Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Uy Uno Dos No ¿Qué hice? Eso fue muy mala idea Voy Voy Y creo que ya Oh sí Oye Este estuvo fácil Literalmente Esta es la segunda vez Que lo intentaba No me morí Ochenta mil veces Como en los otros Para sacarlo Qué bueno Qué bueno Por lo menos El bonus no No estuvo tan loco Jole Aquí tengo el presentimiento De que hay que parar El tiempo Para subirme a este Engrane O sea Así Y luego De mueres Claro No era para ese lado Era para el otro engrane Y luego Tiempo Y el tiempo Tiempo Venga Lo logré Lo logré Sigo teniendo la mascarita Tengo Tengo la mascaration Obavía Me la llevo Uno Dos Tres Sí Ok Para que no es ¡Ay! Me fui por una esquinita No puedo creérmelo Caquita Cajita Venga Ahora sí Ahora sí La cajita es mía Vienen 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 Ok No vienen por mí Eso es nuevo La primera vez que los enemigos No vienen por mí Explota Bien Este cassette Ni de chiste Lo voy a tener Porque ya me morí Dieciséis veces Y sí Aguas Aguas Que estamos en el agua Te electrocutan Y ya valiste Allí estaba la recta final Ahora sí Lo logré ¿Y cuántas cajas creen que me faltaron? ¿Cuántas cajas creen que me faltaron? ¿Puede ser posible en serio? Nada más Tres mendigas cajas Me quedé a tres cajitas de conseguir una gema Y no lo puedo creer Bueno ya que Vámonos Ok Muy bien No me siento decepcionado No, no, no No estoy triste tampoco Ni molesto No, no, no Simplemente Estoy desconcertado Porque estoy tratando de Recordar dónde estaban las cajas que se me pasaron O si se me pasaron cajas No lo recuerdo sinceramente Pero vamos a la misión que sigue Que estamos a dos Misiones de pelear con Neo Cortex A ver qué sale En serio yo no me esperaba que Cortex fuera a ser el jefe final del juego Que espérate Todavía Estoy hablando muy Muy pronto ¿Sabes? Esto no quiere decir que él vaya a ser el jefe final Me pueden salir con una sorpresa Y que resulta que hay otro jefe además de Cortex Más adelante Tuve que elegir a un marsupial Si me hubiera quedado con el Wombat Las cosas habrían sido distintas ¿Wombat? ¿Dijo Wombat? ¿Wombat? Este vatico es fuerte Inteligente Y sobre todo leal ¿Voy? ¿Voy? Me están creando ¿Se dan cuenta que estoy aquí mientras me están creando? Bueno A... A Crash Porque en este momento traigo a Coco ¡Ay! Me pasé por un milímetro A ver, a ver, a ver, a ver A mover la colita Coco A mover la colita Coco ¿Quién sabe qué nos está esperando de este lado? Aunque del otro lado también haría... A ver, del otro lado creo que había... ¿Qué más? No sé ¿Qué más? ¿Cajas? Puede ser porque hay otro de estos, mira Como por qué pondrían uno de estos acá No, creo que no tiene nada, eh No sé No estoy seguro de todo No, no veo nada Creo que solamente me fui de este lado porque sí ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Qué miedo por Poki! ¡Ay! ¡Los espartanos! ¡Los espartanitos! Y aquí pasamos por la pared, ¿ok? Y aguas Porque los carritos esos atropellan Los carritos esos atropellan Rompo y paso Y en dos Y luego acá Venga Y paso Y paso Y paso Y checkpoint ¡Por fin! Un mándigo checkpoint Encuentra las gemas de todos los colores para abrir ¡Uh! Eso es nuevo Bueno Otra cosa más que hacer en el juego Me gusta, me gusta Me gusta que en los Crash Bandicoot siempre te dan cosas que hacer después de que ya te lo pasaste todo Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco ¡Sí llego! Ok, perfecto Y luego para acá Y luego para acá Y luego para acá Y así Y lo bajé así Y lo bajé así Y lo bajé así Y checo nuevamente Un tubo Ahora Coco Está colgada de un tubo Y luego pasa para acá Creo que ya la cajé yo Sí, ya la cajé yo Ahora sí la pasé Venga Vientos huracanados Ahora para acá Ahora para acá Hájale Estas cosas sacan fuego Eso nadie me lo dijo Eso nadie me lo contó Nadie me contó a mí que estas cosas sacaban fuego Ok, esta cosa saca fuego Ya vi como Ya vi cuáles son las que sacan fuego Y cuándo sacan fuego Acá Acá Cucaracha Venga ¡Ea! La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Que no tiene Porque le falta Una patita para andar Ay Toma Toma ¡No! ¡Qué troleada! Allá voy Allá voy ¿Sería esto así? ¿Así? Y aquí mira Pero espérate Porque esta cosa Si salto ahí Estoy muerto Si se me ocurre saltar Arriba de esa caca Estoy muerto Muérete Y Muere Venga Sí lo logré Para acá Salto para acá Venga Lo estoy logrando No sé cómo Pero lo estoy Súper logrando Murciélagos ¡Uy! Casi me electro ¡Cuto! Venga Lo logro Checkpoint Vámonos por el Bonus también A ver qué tan complejo Está esta miel Híjole Híjole Ya vi Me voy a morir 50 veces Fácil Rápido Es más Desde aquí me voy a morir Ya verán ¿Por qué esta cosa Echa fuego? 80 mil muertes Más tarde 80 mil muertes más tarde ¿Cuánto están estas dos? Ok Ok Ahora sí lo logré Oficialmente Creo que lo logré Bien Lo he logrado Después de No sé cuántos intentos Pero el primero Estuvo fácil Este no Este no Definitivamente Me la complicaron Un poquito Ay casi me ando cayendo Ahí luego Luego Si me ando muriendo Ahí luego Luego Se vale No se vale No hay que más arriba ¿Verdad? No, no, no No se me haya pasado Uy 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 Aquí Aquí Más cajitas Más cajitas Aquí voy a pasar De Acá ahí no puedo pasar No, si puedo No, no puedo Tengo que bajarme A fuerzas Entonces esto sería Así Así Y acá Está diseñado Para que te planchen Básicamente Uy 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 Lo estoy esquivando Por nada Por nadita Estoy esquivando Todo esto Tenemos de este lado Esto trae lava Y ya sabemos Lo que eso significa ¿No? Así es ¡Fuego! Subo, subo Vale, no Subo para acá Para acá Hasta me estoy quedando callado Porque mi nivel de concentración Es de más de 8000 Venga, así es Así es como se hace esta magia La magia Del Pokémon Digo, del Del Crash Y Checkpoint Y tenemos aquí Una cajita de TNT Que ya me exploté Sin querer Me acabo de reventar Híjole Veo unos mangos Allá abajo Veo unos mangos Allá abajo Uy, una vida Pero no hay gema Pero de gema Nada Jamás me dan La mendiga gema Nunca Pero bueno Algún día Algún día se les va a ofrecer Y van a decir Epsilon Te damos una gema ¡No! Yo no la quiero Así les voy a decir Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Venga Uy Muy bien, muy bien Esquivado todo Ahí está el castillo De Cortex ¿Eh? Está el mendigo Castillo de Cortex Sigue sin creerse A sí mismo Sigue sin creerse A sí mismo El Cortex Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga No Uy Luego acá ¡No! Pero ¿Qué es lo que sucedió? A ver, a ver, a ver A ver Creo que esas cajas Están por una razón Chequen Una Dos Ok Me quitaron a burbuca Pero sabes que no importa Estoy bien Estoy vivo Y es lo que importa Nada más Ese murciélago No me interesa Tampoco Estas cajas Sí me interesan Voy a ir para acá Aplasté esa cosa Sin querer Ni siquiera Era mi intención Aplastarlo Y lo aplasté Vale ¿Cómo mato esa cosa? Así Y luego No Malo Mala idea Mala idea ¿Qué? ¿Dónde cae más? Estoy Estoy en el limbo Auxilio Ok Acabo de salvar mi vida No sé cómo Pero mi vida ha sido salvada Nos ha salvado Estamos agradecidos Voy a saltar acá Toma Y luego acá Hay una cajita Feliz ¿Fuego? Sale fuego Uno Uno Dos Tres Cuatro Toma Toma Bien Bien, bien, bien Lo estoy logrando Lo estoy logrando Venga Lo logré ¿Cuántas cajas me faltaron? Uy, no, sí muchas No, sí me faltaron Un buen, eh ¿Para qué le hago al Mickey? No iba a conseguirlo De todas formas Son a dos Y me faltaron Aparte de todo Me faltaron Wumpas Además de todo esto Me faltaron un montón De Wumpas Eso ya está imperdonable Una misión más Una misión más Y nos vamos contra Cortex, eh Una misioncita más Y le entramos Contra el cabezón Funko Edición especial ¿Habrá un Funko De Cortex? Si hay un Funko De Cortex, ¿no? Según yo hay uno De Crash Entonces debería haber Uno de Cortex Pero si Cortex De por sí está cabezón Imagínate Ok Trampas por todas partes ¿Una foto de su mamá? ¡Miren esto! Aquí a la izquierda Está Cortex De bebé Y del otro lado Está una foto De su mamá ¿Y el de la derecha Que será su padre? ¿Quién es ese De la derecha? No sé No tengo idea De quién será Ese de la derecha Y la verdad Ni me importa Este castillo Es un laberinto Y solo yo conozco Todas sus alas Vas al lazos ¡Ay no! Es el láser El láser que tengo enfrente No me dejó ver el otro láser Pasamos Rompemos Ahora sí Es lo que les digo siempre Cada vez que Quieres avanzar En algún lugar Tienes que saber Qué hay delante de ti Porque si no Si no sabes Qué es lo que hay delante Corres Peligro De morirte Y nadie se quiere morir ¿Verdad? Nadie quiere Obviamente a nadie Le gusta morirse Hay algo arriba Tengo el presentimiento De que hay algo Oh sí que hay algo Oh sí que hay algo No No Borren eso por favor ¿Cómo llego hasta? Oh ya llegué Órale No pues Qué buena onda Entonces ya Que tengo la cajita Esa de allá Venimos para acá Saltamos así Aparezco Desaparezco Mira magia 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 Mágica Magia Mágica Venga 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 Che para acá Ya me morí Perfecto Ok Y esto es así Y así Y luego Así Y pum 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 Y pum Así era Mira Mira qué magia Tan mágica Y check on Y ahora tenemos Otra mascarita Para ralentizar el tiempo Porque pasan unos discos Aquí Asesinos Y acá No pasa nada No pasa nada De este lado Tú toma Tú muérete Si puedo detener el tiempo ¿Por qué Por qué desperdiciarlo ¿No? Hay una caja arriba La vi No No quiero morir Ay Para eso era Oh Si caí en el mendigo disco Ahora sí lo logré Vámonos Esa caja no se me iba a ir Así como así No No oyeme No oyeme Pasámonos Híjole Tengo que saltar arriba del disco Ahí voy No Olvídalo Arriba del disco Ahora sí Lo logré Esto va a estar Complicadillo Va a estar Va a estar complicadillo El disco ese Aquí No Ay pero al final No manches Así 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 era Lo logré Lo logré Magia Después de cuántas Once muertes Perfecto Vámonos al bonus A ver qué sale Complicado Complicado Puede ser No Es de ralentizar el tiempo Chansey no está tan complicado A ver voy a saltar por aquí Y luego voy a saltar aquí 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 Me hice bolas en ese lugar Ya casi lo tengo Ya casi lo tengo Chequen Vamos Saltamos Regresamos Y luego aquí Sería así Así Esperamos Tanto Vientos Vientos Y luego aquí sería Así Explotan Y luego aquí sería Así Explotan Y luego aquí Sería Así Vientos Y luego así Vientos Y luego aquí Creo que me tengo que regresar No estoy seguro Tengo que tocar este nitro Casi estoy seguro ¿Me hice daño? No, no me hice daño Pensé que me haría daño Pero no me hice daño Vamos Tenemos dos vidas Eso Uno Uy Me pegué Uno No manches Un buen de vidas 39 cajas Listo Conseguido Vámonos No me interesa nada más En este bonus Solamente haber conseguido Todas las cajas Me hace feliz Y todas las vidas Que me llevé al final Y vean que ya tengo 99 otra vez Me siento feliz Porque tengo 90 cajas 90 cajas Tengo 90 cajas Y me morí Por magia Salto 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 ¡Híjole! ¿Por qué? Saltas Saltas Y en dos Uy, casi se me pasó No, así no era Es así Así sí es Y luego este Ven, ¿qué onda? Toma Caíste Por listo Ok Llegué por nada Llegué por nada Tres Cuatro Y luego a este men Toma Uno Ven Se murió por listo También Toma Toma No, ya la regué Sí, la super surré Ahí voy Así era Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué hay aquí arriba? Nada Venga Ahora sí Lo logré Y ahora falta La siguiente mascarita Que es Ir de cabeza Vamos Por esa caja de allá Toma 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 Y luego aquí Tengo el presentimiento De que Tenemos que hacer Esto Esto No Así no era Así no era A ver Va a ser así Venga Sí Así sí es Venga Lo logré Lo logré No sé ni cómo Pero lo logré Allí estamos Salto Tengo que agarrar Todas las cajitas De aquí Esta Y esta Y esta Y esta Y la última Así Ah No explotó Esta Bueno Oh 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 Por poco No me sale En serio No sabía Cómo hacer eso Me salió De puro milagro Aquí que Carros Salen unas Unos discos De estos Ay pero No me puedo subir No me puedo subir ¿Por qué? Ok No me puedo Ok Creo que ya pude Ahí voy Yo me quemé Está difícil Esta parte Está difícil Me paralizo Cuando estoy en el disco Ahí voy Venga Venga Checón Papi Creo que prefiero saltar así Porque De otra forma No lo voy a lograr Ay sí Está mucho más fácil Está mucho más fácil Lo hubiera hecho así Desde el principio Me hubiera ahorrado Tantas y tantas muertes Oye Recuerdo a ese men Recuerdo a ese men Es el de la cinemática De cuando querían a creer Ayuda 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 Deja de moverte No me obligues Que alguien me ayude Tenemos aquí a un impostor No soy un impostor Soy Mejor olvidarlo Ayuda Se sigue peleando consigo Así me quedaré callado Así No La acabo de Cargetear Pero sigo vivo Sigo vivo Y es todo lo que importa A ver Déjenme ver bien Porque eso Si no me lo esperaba Eso si no me lo esperaba Necesitas cálculos Matemáticos Epicus Maximus Meridius Para poder hacer este asunto Cuenta Ok Y luego aquí es donde La mula torció el rabo ¿Por qué haces esto? ¿Qué hice? Ay no manches No sé ni cómo lo hice Pero lo ¿Vieron ese glitchazo? Salté arriba de los rayos Y no me mataron Coing Coing Ok Ok Oh Ay salté de más Salté de más ahí Ahí voy Ahí voy Pues así Así Híjole Faltó una caja arriba Faltó una caja arriba No me des No me des Por favor Es todo lo que te voy a pedir Esta caja me tengo que deshacer De ella Pero ya No Venga si se puede No sé ni siquiera Qué pasó ahí Atravesé todo Y al final Al final no hice nada A ver Si se puede Si se puede Si se puede Y saltamos aquí Para ralentizar esto Y luego es fácil Y luego es fácil Y luego es fácil Y luego es fácil Así 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 era Y me quedé a poquitas cajas De pasarlo Ya estábamos en la recta final Y tenían que ponértela así En la recta final En la recta final Ver justo ahora ¿Será Cortex El jefe final O después de él Viene algo todavía más marrano? ¿Será que voy a pelear Contra dos Cortex? Dos Cortex Se tiene encarcelado ¿Tienen idea De lo terco Que era antes? Sí ¿Será? Tengo que evitar Que los creen Pero no puedo matarlo Porque me mataría A mí mismo O sea Que yo tendré Que matarlo ¿Y por qué no Nada más evitas Que los creen Y ya? Muy loco ¿No? ¿Esto qué? Ah, mira Esto está ahí Sin pis No, no, no ¿No? A ver, ¿esto es así? ¿Oy? Y se rompe todo ¿No? Se rompe todo ¿No? Me electrocutó Con un mendigo Bazucón ¿Qué le pasa? Salto Ya cuando salen Ya cuando sabes Por dónde salen Está mucho más fácil La cosa nada más Es saber por Ay, pero este Si me lo cambiaron De lugar Toma Tomala Venga Un golpe A un golpe Oh, oh Tiene las máscaras Tiene las máscaras Oh, oh Tiene las mendigas Máscaras Tiene las mendigas Máscaras Y me la va a complicar Disparador automático Dispara Toma No, ya Me caí Sí, por supuesto Que me caí Viene de este lado Sale de este lado Disparador automático ¿No? Toma Eso es Sale el fulanito Yeah Otro golpe Otro golpe ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Ay, jole Ay, jole ¿Y esto qué? ¿Y esto cómo? Puedo oler tus pulgas Quemándose ¿Y esto cómo lo hago? ¿Te pego o qué? Ay Ah, máscara Me va a voltear Ya me puso de cabeza el infeliz Me choca estar de cabeza Tu mundo está patas para arriba Oh, oh Si no Ese era para saltar El azul es el que te agachas El rojo Lo saltas Lo saltas Te agachas Perfecto Y luego saltas Agachas Saltas Venga Lo tengo bajo control Salto Salto Agacho Perfecto Ahora vienen sus Disparadores automáticos Uno menos Oh, no ¿Por qué? Me quitó Justo ese Tenía que quitarmelo Ahí está Oh, oh Oh, oh Toma Bien Ahora sí le vi Van tres golpes Y todavía faltan cinco No puedo creérmelo esto Ay No manches No manches No manches ¿Preparado? ¿Listo? No, 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 no No me electrocutó Voy, voy, voy Cuidado Cuidado Dos, bien Uno menos Ay Cayó el mendigo rayo Justo donde Complicado ¿Viene? ¿Viene? Oh, oh Oh, oh Me quedaré aquí Porque ya se me quitó el camino ¿Verdad? ¿Viene? Ahora sí Ahora sí Allá voy Allá voy Maquinita No te apures Ya llego Ya estoy aquí Centonazo Ahora falta el científico loco Que me van a disparar Con su porquería de cañón Toma Bien Otro golpe Faltan cuatro Faltan cuatro Suficiente Me cansé de tus jueguitos Bueno, iba la máscara poderosa Solamente Dios sabe que habrá Esa tíndiga máscara Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Un, dos Tres A los tres Se rompen las Todas estas Una Dos Tres Tres No, se cae Se cae Se cae Tenía que saltar justo donde no debía No, híjole No, ya sé cómo le voy a hacer Me voy a ir como una reacción en cadenita O sea, va a salir este de acá Y chequen Chequen Uno Dos Tres ¿No? Un Oh, oh Uno Dos Tres Esto va a estar fácil si lo sigo haciendo así Uno Dos Tres Y por último Uno Dos Tres Asistente, ¿dónde estás? Asistente Toma Ay, pero sí le Le di De todos modos me dio con su rayo mortal Electrocutador Máximo Dos Tres Listo ¿Cuántas asistente? ¿Cuántas mendigo asistente? Tómala Ok, hay dos asistentes aquí Uno Toma Toma El último Venga Así se hacía esto Así, no Ándale unos mangasos en la jeta Sí Perfecto Las animaciones les quedan cada vez mejores Me habré golpeado el lóbulo temporal Pero un enemigo caído solo puede significar una cosa Que luchamos Y yo gané La primera orden para mi nuevo general Será deshacerse de ti Estamos más cerca que nunca Rápido ¡Al vórtice! No, Dr. Cortex El vórtice no está listo No sabemos lo que podría ser Otro fracaso Esto lo explica Quieto ¿Qué van a hacer conmigo? Parece que alguien necesita un descanso Donde no pueda causar problemas ¡Disfruta los confines del universo! ¡Lo logramos! Y el bailecito clásico de Crash La Bingo Cantina reabre sus puertas Disfruten deliciosos platos Inspirados en mis viajes interdimensionales Sientan la brisa con nuestro innovador diseño De tres paredes Valoración de higiene Y seguridad De... De delicioso Aviso de que es una valoración insuficiente Y no hace referencia a delicioso ¿Y se acabó? No, espérate No, espérate Al fin en paz Bien contento porque lo mataron Lo vencieron ¡Ya casi, ya casi! ¡Ahí sí! ¡Vectoria, guapa! ¡Así se hace! ¡Ja, ja, ja! Oye, Crash, te toca Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Ja, ja, ja, ja! Pura paz y tranquilidad ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la paz! En memoria de Mel Winkler 1941-2020 Falleció el que hacía la voz de la máscara Falleció la persona que dio la voz al Winkler Y cae en manos científicos malvados Con cabezas de formas extrañas Vivos o muertos Es pura coincidencia No deberían haber jugado este juego Si sufren de alergia a las Wompa Alergia a Crash Miedo a las dimensiones alternativas A las plataformas móviles A las plataformas fijas A las secuelas A los sonidos de cosas que se aplastan A los sonidos de cosas que rebotan A la superciencia A recolectar cosas Miedo a la nostalgia de la década del 90 Incapacidad para comprender las paradojas de viajes en el tiempo Para olvidar a quienes les hicieron daño Ok, ya estoy listo de nuevo Los eventos de este juego son absolutamente canónicos A menos que no les gustaran En ese caso fue todo un sueño Se pasaron de lanza con esto Se pasaron de lanza con todo eso Oye, si tiene sentido Los eventos de este juego son total y completamente canónicos Pero si no te gustaron Entonces son un sueño Qué bien, eh Qué buena Debieron aplicar eso en muchas peli En muchas secuelas de películas Decir eso de que Todos los eventos de esta película Fueron canónicos A menos que no te hayan gustado Entonces todo fue un sueño Pues ahí está Triple giro desbloqueado Mientras corre Suprime tres veces Para atacar con un radio mayor Y aumentar bastante Oh, qué Una pequeña ayudita Para conseguir más gemas Sigue, vamos Hay mucho trabajo por delante Conseguir todos los aspectos Gemas Videocasetes Y flashback Reliquias de contrarreloj Y descubrir las reliquias En sanamente Perfectas Tienes lo que se necesita Para pasar el juego al 100% ¡Ah! Que si lo tengo Que si lo tengo Claro que lo tengo Pero lo dejé guardado en un cajón Así que eso lo dejaremos Para el episodio que viene Porque por aquí Voy a dejar este capítulo Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Hemos vuelto al primer nivel Que es donde Nos mandaron Al espacio Y al infinito Y más allá Así que si les gustó esta serie No se olviden de apoyarla Fuertemente con su like Sobre todo si quieren Que sigamos subiendo Directos Ya videos no Pero directos Si Directos Consiguiendo las gemas Y tratando de completar El juego Al 100% Amigos Muchas gracias Por haberme acompañado En una serie más No se pierdan Las próximas series Que van a salir En el canal Que van a estar Muy Muy De recupete Ya verán Cuídense Yo los veo La próxima Chao